Ay que muchacha tan bonita para que ustedes la vean Se parece a una chinita de esas de allá de Corea Ella es del cabello largo y la mirada es serena Ella es del cabello largo y la mirada es serena Y esta no es de la malena que pudo acabar con todita mis penas Y ella me mira pa' que comprende yo, me pique el ojo y se alegra Y ella me mira pa' que comprende yo, me pique el ojo y se alegra Compadre, gozad en el corte, sus hermanitos del piso, mi coche, ay hombre Todos mis amigos dicen que hasta quisieran saber Ay que sería lo que me hiciste, que no veo otra mujer Yo que era tan mujeriego y hasta de eso me dejé Yo que era tan mujeriego y hasta de eso me dejé Porque así como te quiero yo pienso que nunca volveré a querer Y ella me mira pa' que comprende yo, me pique el ojo y se alegra Y ella me mira pa' que comprende yo, me pique el ojo y se alegra Para mi amigo, lo habito, el fíjole Y ella me mira pa' que comprende yo, me pique el ojo y se alegra Y ella me mira pa' que comprende yo, me pique el ojo y se alegra Tantos golpes recibidos con experiencias vividas Y tantas penas en la vida sin encontrar un alivio Hay tantos golpes recibidos con experiencias vividas Hay tantos golpes recibidos con experiencias vividas Tantas penas en la vida sin encontrar un alivio Y ella me mira pa' que comprende yo, me pique el ojo y se alegra Y ella me mira pa' que comprende yo, me pique el ojo y se alegra Y ella, y yo, y ella